Un excelente remedio natural para próstata que puede ser usado para complementar o tratamiento clínico de la próstata aumentada, puede ser feito con un suco de tomate, pues es con acento un alimento funcional que ayuda a disminuir la inflamación de la glándula y prevenir el cáncer. Além de eso, para facilitar el flujo de la orina, que fica disminuido cuando ocurren problemas na próstata, puede ser consumir Sao Palmetto, también conocido por Serenoy Repens, siendo recomendada a ingesta o de 320 miligramos una vez al día. Con esa este medicamento en mano forma de cápsulas en mano. Cápsulas de Sao Palmetto 1. Extrato de Sao Palmetto Un buen remedio caseiro para próstata e con acento tomar o extrato de Sao Palmetto, porque esta planta medicinal posue propiedades antiestrogénicas que ayudan a combater a hiperplasia benigna da próstata, que e con acento un más principais causas de próstata aumentada. Veja, o que e con acento esta doenza e cua y sus síntomas. Ingredientes Un coler de chadomingo Estrato en mano Pó de Sao Palmetto Punto y coma Un medio de agua, con cerca de 125 mililitros. Modo de preparo Para preparar este remedio natural, e con acento necesario colocar un coler de chadomingo Pó de Sao Palmetto Número copo de agua, disolver, e tomar dos veces a o de a. 2. Suco de tomate Para amante la saúde Da próstata Puede-se consumir suco de tomate, que além de vitamina C, ácido fólico, ferro e outros minerais, e con acento un vegetal bastante rico en mano licopeno, que ajuda a combater a inflamación da próstata, tornando a o tomate número alimento funcional. Veja cua y sus principais beneficios Domingo, tomate Punto Ingredientes 5 Tomates maduros Punto Y coma 250 mililitros de agua Modo de preparo Para facer o suco de tomate, debe-se pasar os tomates, pelas en trijugadora o al baterno liquidificador con cerca de 250 mililitros de agua, e tomar un copo por día Este suco de tomate, e con acento, uma boa opção para homens, que tem histórico familiar relacionados con a próstata, debendo ser encarado como uno suplemento alimentar diario ao tratamento médico, que normalmente inclui medicamentos, e en mano alguns casos cirurgia 3. Cápsulas de urtiga a urtiga, e con acento Unha excelente planta para usar contra a próstata aumentada, pois contén substancias que diminuen as enzimas responsáveis de la inflamación da glándula, além de regular os níveis de testosterona Asim, a urtiga diminuiu o tamano da próstata e alivia os sintomas mais frequentes, especialmente a dificuldade para urinar Ingredientes Cápsulas de raíz de urtiga Ingredientes Cápsulas de raíz de urtiga Como tomar para tratar a inflamación da próstata Está indicado a ingestado de 120 miligramos de cápsulas de raíz de urtiga, 3 veces a odia, a posas refeizóis, por ejemplo 4. Sementes de abóbora Sementes de abóbora Sementes de abóbora Sá o outros dos remedios caseiros máis populares para tratar problemas da próstata Pois contén substancias antiinflamatorias e antioxidantes que, além de tratar a inflamación da glándula Tambén previnemos surgimento de cáncer Para obter estes beneficios deve-se comer un punado de sementes todos os días, como café da maná, por ejemplo, ou usar óleo de semente de abóbora No preparo de pratos Como adecuar a alimentação além destes remedios, a alimentação também pode ajudar a tratar a inflamação da próstata e prevenir ó cáncer Así está o vídeo para saber o que comer No preparo de pratos